Bueno, pues empieza la aventura hacia Egipto, ¿eh? Luna de miel. Día lunes 18 de marzo, 7.55 de la mañana. Ahora vamos a hacer Ibiza-Madrid, que es una horita, y de allí, bueno, tenemos el aeropuerto, coge otra vez la maleta grande, ya hemos cada uno una maleta de 20 kilos y la de mano, y de allí iremos a otra terminal y cogeremos Egypt Air o Turkish Airlines hacia Estambul. Haremos Egipto-Estambul, o sea, perdón, Madrid-Estambul, Estambul-Cairo, y llegaremos a la 1 y pico de la mañana. Temperatura, a Ibiza ha llegado calor, pero es que allí ha llegado más calor, o sea, que nada, preparados porque viene el video-blog afónico. Bueno, primera parada, el techo. Ya estamos en Madrid. Ahora falta llegar, hay que salir del aeropuerto y las salidas y coger el de Estambul. Pues ya hemos pasado el control. Se han hecho una foto, pasaporte, la policía nacional, y ahora nada, son ya las 12, ya las dos y pico de la tarde, nos vamos ya hacia Estambul, que no sé si recordáis, estuvimos en el Elbrus allí, cuando fuimos a Elbrus, y el aeropuerto está muy guapo para comprar, pero para comer, se le quema, frita, y poco más. O sea, hay que aprovechar aquí para comer bien. Ahí vamos. Vale, pues ya hemos hecho el cambio de euro a libre egipcia. Está bien, sin comisiones, y encima, si luego nos sobra, pues podemos devolverlo. Que nunca sobra, ¿eh? Y nada, esperando que Carmen tirara de burguerquín. Yo, tío, burguerquín nunca, ¿eh? Sigue zumito sano y con vistas, ¿eh? ¡Suscríbete! Ya estamos en Estambul, una horita más, así que aquí son las 8, en España son las 7 y a las 11 y media vamos para el Cairo. Nada, 4 horitas vendo tienda y cenando. Ahora he dormido todo el viaje. Bueno, empezamos a probar comida turca, hemos comprado esta empanada de queso zeta y un baklava de pistacho, tío, que bueno. La caja me la llevaré a la vuelta porque de verdad que eso es brutal, 4 horitas aquí, madre mía, parece que estamos llegando a la otra parte del mundo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, finalmente, 12 y 20 de la noche, dirección Estambul, Cairo, Egipto. Mira, mira, acá al 20 se ha comprado un cojín, una mochila de esta antirrobo que tiene una movida aquí, ya la enseñaremos. Que flipa, que casi ni la abre ella, eh. Y bueno, ahí vamos, peliculita, que vamos a seguir viendo la Eternals. Nada, 2 horitas estamos en el Cairo, madre mía. Y ya en un par de horas veremos las pirámides. Carmen, llegarnos a ver las pirámides. Muchas. Bueno, las tres y pico de la mañana y acabamos de llegar ya al Cairo, eh. A ver si no pasa en el pasaporte y para la hotel estamos muertos.